A esta hora del mediodía, ¿qué importancia también tiene el pronóstico del tiempo? Puntualmente usted que sale entre las 3, 4 de la tarde del trabajo, ¿con qué se va a encontrar al salir de trabajo? Pompilio, la gente que sale de las 3 de la tarde, 4 de la tarde a esta hora del mediodía, les informamos el tiempo, Pompilio. Sí, efectivamente, licenciado, vamos a tener lluvias y lloviznas débiles sobre el distrito central a partir de la tarde y noche de este día y mañana también, esto debido al desplazamiento de un lado tropical de corta amplitud que nos va a dejar lluvias de débiles a moderadas sobre la región noroccidental y occidental y lluvias y lloviznas débiles sobre la región centro, oriental, parte de la región norte y parte de la región sur también. Temperatura fresca, licenciado, 23 grados latirpano de La Esperanza, Tegucialpa, 26 grados, 29 de Comayaba, 29 de La Paz, 26 de Yucarán, 30 tenemos en Jutical, Polancho, San Pedro Sur, a la capital distral, altísimas temperaturas, 35 grados, Choluteca, 35 también y lo mismo en la zona noroccidental que tenemos temperaturas de 30 grados y Santa Rosa de Copa, 26 grados centígrados. El panorama de lluvia lo tendremos de eso de las 3, 4 de la tarde, las primeras horas de la tarde y las primeras horas de la noche. Efectivamente, licenciado, lo vamos a tener de ya entrada la tarde y la noche en casi todo el territorio nacional y como le recalco, pues aquí van a ser lluvias de carácter débil. Por supuesto, la actualización del tiempo antes de salir de casa, si usted tiene una obligación ahora en la hora de la tarde, pues llévese su sombría, llévese su paraguas. Retorno con ustedes, pronóstico del tiempo a esta hora del mediodía.